Decenas de familias llegaron hasta el Parque de las Leyendas para disfrutar de sus instalaciones. Se formaron largas colas para el ingreso tras la autorización de entrada a menores de 12 años. Luego de meses sin que se permita el ingreso de menores de 12 años al Parque de las Leyendas, el último domingo, muchas, más bien demasiadas familias, acudieron por un momento de disfrute y relajación. No hay ni un responsable ahí, no hay, no hay. En lugar de ello, hubo empujones y peleas y largas colas para ingresar. Así, un domingo de familia y la celebración atrasada del Día Universal del Niño terminó siendo un dolor de cabeza para muchos y una eventual propagación de la COVID-19. ¿Me han cerrado la puerta? ¿No les han hecho nada? No, nada más. Dice que hay dos colas, dice. Ah, este es para los que pagan por internet. Y ese es para los que pagan directo en carro. Algunos compraron sus boletos de ingreso por internet y otros tuvieron que hacer fila para adquirir uno en la entrada. Por el control de aforo, no a todos se les permitió ingresar, lo que ocasionó las molestias. El Parque de la Leyenda han vendido tickets y ni siquiera han abierto una boletería para que puedan ingresar los señores directos. Ahí están incluidos también en la cola. ¿Hasta dónde vamos a ir? Decenas llegaron con niños en brazos, otros en carritos. Sumado al calor, la incomodidad se acrecentaba. Se estableció que los niños puedan ingresar al parque acompañados de un adulto y que se mantenga el distanciamiento social de dos metros en todo momento y realizar los tours bajo medidas de bioseguridad. Está en manos de cada uno ser responsables y no exponer la seguridad de su familia. Pasen, pasen, pasen.